¡Sagitario también! O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el ex novio, yo y estos dos perros... ¡Dale! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Suelta! Me dicen la culi suelta, subo a mi casa cuando sale el sol, te la hago corta, no me des cuenta, me siento a tu cita, te compro... ¡Sorina! 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 Me dicen la culi suelta, subo a mi casa cuando sale el sol, te la hago corta, no me des cuenta, pagarte un trago y pinta el descontrol. ¡Te dicen la culi, 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 la culi suelta! ¡Un, dos, tres, ya! Ella sabía que sabía que algún día pasaría que vendría a buscarla con sus flores amarillas. No te apures, no te hincas, el instante del encuentro está dicho que es un hecho, no la pierdas, no hay derecho. No te olvides, que la vida casi nunca está dormida. Te siento que voy a morir. Mállate ahora, borra los recuerdos que quedaron de los dos. Estarás sola, te arrepentirás a darte cuenta que no es hoy. Olvida todo, sigue tu camino sin pensar que un día, el amor de tu vida. Cruza esa puerta, es como si todo fuera solo una ilusión. No te disuelta, rata el sentimiento y viene detrás toda pasión. Olvida todo. No, no, vale, vale, vale ¿Qual es el sueño? ¿Quién éramos? Ancho a la fínica áada Te quería que pinta alguna APD, perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado Soy cordobés, de las mujeres más lindas, del perre de la tierra, manejando sin palo Soy cordobés, y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital Soy cordobés, hay un pedido y la joda, tiro todo sin sol, a placas y pegamas, pegamas, pegamas Soy cordobés, y gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar Soy de las mujeres más lindas, del perre de la vida, manejando sin palo Soy cordobés, y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital Como te ven te tratan, y si te ven mal te maltratan, y si te ven bien te contratan Yo te vi, te gusta la noche, te gusta bailar, montarte en mi coche Yo te apretaba, que rompa y que ponte, ponte pa' mi, rompelo ahí Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Y en mis vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Y en mis vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Piénsalo, piénsalo, estúpida, y si dicen, po' que diga, que digan lo que quieran Valor, valor, mucho valor Te oscuro es un armario, sal de ahí, y vente aquí Tu destino es ser feliz Fiesta, fiesta, pluma, pluma, fiesta Pluma, 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 fiesta Fiesta, fiesta, pluma, pluma, dai Pluma, pluma, dai Pluma, 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 dai Better take off your coat Real slow No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Jamás es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quien va a arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá No bajo ni con patas, ya sabe quién soy Tu guacha está conmigo, la paso a valor Rebota todo el orto, guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tam, 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 tamo chelo Pará, 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 dinero Mándale cumbia pa' los tour Esto va pa' los touros y la gata fina Esta noche se pica en la clandestina Los quiero a todos los pibes cantina Y que levanten bien la mano Los que se bancan la gira Amor salvaje Como una selva tropical Nos incendiamos Y en un instante sin saber Que no dejamos Ni una ramita de ilusión Para después Amor Amor Te fuiste de mi casa sin pedir perdón Ahora mis amigos te dicen traición Porque me rompiste el corazón Y ahora quieres volver Pero tómate el palo Y ahora tómatelo Y ahora tómate el palo Y ahora tómatelo Y te adiós de bendiga Y yo te digo adiós A la quilada ni cabida Mi vida ahora la decido yo Ay, 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 ay Para que este juego no termine esta vez Y no es la única cosa que tenemos con nosotros Día De que mantendrarte, guardarla Nos mantendamos este amor en el monarco Anomenos estas recordas, las recuerdos de nosotros Pero our eyes are never closing Our hearts were never broken My time's forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.